No hay título, no hay título, no hay título, no hay título Empezamos como amigos y todo se complicó Siempre fui real contigo, aceptaste como son Tú te fuiste envolviendo y yo me enamoré No sabes cuánto lo siento, yo nunca lo esperé No hay título, no hay título, no hay título, no hay título Sin expectativas, aquí no cabe el dolor No hay título, no hay título, no hay título, no hay título